Gracias, un gusto de verdad acompañarlos. ¿Listos con toda la información? Nadia, Daniel, el día de hoy seguimos con algo de nubosidad variable todavía en algunos puntos del occidente y parte del norte del país. Mientras que el cielo soleado prevalece en gran parte de la República Mexicana, en parte del centro, parte del sur, litoral del Golfo, sureste, parte también del noreste y noroeste mexicano. En las próximas horas lo más relevante es que esperamos que llegue otro sistema frontal a la porción norte y noreste y con él un muy leve descenso en la temperatura, solamente va a refrescar un poco, se incrementa un poco la nubosidad también y ahorita lo vamos a ver a detalle. Por lo pronto le comento, esperamos 25 grados, el valor máximo para la Ciudad de México, cielo soleado, para los siguientes días soleado el viernes todavía mínima de 10, sube a 25, algo de lluvia ocasional para sábado y domingo mínimas de 10 y 11, sube a los 24 grados. Para Monterrey está 31 grados, cielo medio nublado, asoleado, algo brumoso. Mañana 17, sube a los 36 grados, inclusive cielo soleado. El sábado y el domingo esperamos mínimas de 13 y 10 grados, sube a los 20 a 23 grados centígrados, con cielo totalmente soleado. Y veamos ahora en Guadalajara 27 grados parcialmente soleado, mañana mínima de 11, sube a los 27 grados también. No hay cambio tampoco para sábado y para domingo. Nos vamos a mantener muy parecido. Para la parte centro, cielo soleado, igualmente en el sur, en las playas del Pacífico, y las temperaturas alrededor de los 27 y los 30 grados centígrados, hasta 33 grados en las playas del Pacífico, con cielo soleado. 29 grados en León, esperando también cielo parcialmente soleado, para mañana mínima de 13. Sube a los 29 grados, medio nublado, parcialmente soleado. Lo mismo también para el próximo sábado. 26 grados en Puebla, soleado a medio nublado. Mañana mínima de 5, sube a los 25. Cielo soleado, soleado el sábado, 6 con 26, los valores mínimos y máximos. 23 grados en Toluca, cielo soleado a medio nublado. Mínima de 3, mañana nuevamente. Sube a los 23 grados y seguimos con cielo de medio nublado a soleado. Veamos ahora Pachuca, 23 grados. Cielo completamente soleado, mínima de 7, sube a 23. Soleado, medio nublado con algo de lluvia para el sábado, mínima de 7 y sube a los 24 grados centígrados. Vamos a ver ahora hacia el sureste mexicano. Seguimos con cielo soleado también en el litoral del Golfo. Alrededor de los 27 a los 34 grados centígrados en el caso de Mérida. Y también hacia la parte del norte se mantiene el cielo soleado hoy. Y los valores entre los 26, también en el altiplano, hasta los 30 grados centígrados. En la parte del noreste se mantiene muy parecido. Y en Tijuana 18 grados con cielo soleado. Y viernes se espera a la mínima en 7, sube a 18 nuevamente. Cielo soleado también para el próximo sábado. 20 grados en Ciudad Juárez, cielo soleado y algo de viento también soplando. Mañana mínima de 5, fría a la mañana. Se recupera hasta los 18 grados el valor máximo con cielo soleado. Soleado el sábado 4 con 20, el valor máximo 32. Para Torreón parcialmente soleado, esperando los siguientes días que se mantenga esa tendencia. Aunque 24 grados esperamos el sábado mínima de 14 y cielo soleado. Para Chihuahua 24 grados con cielo soleado, esperando mínima de 7. Sube a los 26 grados el viernes. El sábado muy parecido. Y en el noreste mexicano seguimos con cielo soleado alrededor de los 30 grados para Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Victoria y también en el área de Tampico. Es el pronóstico, el tiempo que tenga usted. Un estupendo día.